Con acto cívico celebraron el Día Mundial del Agua en la Escuela de Barrio Los Ángeles en Daniel Flores. Los alumnos de este centro educativo dejaron claro lo importante que es el agua para la vida. Fue mucho y hay un problema que ahora el agua se está yendo. En mi casa un día se fue hasta la una de la mañana y yo todo sediento. Si la gente conservara el agua y si no cortaron las montañas ahora habría suficiente agua para todos. El agua es muy importante porque con ella nos podemos bañar y cuando se va el agua nosotros tenemos mucha sed y nosotros no podemos beber porque se va el agua. Es muy importante para poder lavarnos las manos, para poder vivir porque sin el agua no podríamos vivir. Con eso los bañamos, los alimentamos y con eso podremos vivir. En este centro educativo están orgullosos de realizar esta actividad en un día tan importante como es la conmemoración del Día Mundial del Agua. Entonces lo que queremos hacer es conciencia a los niños para que ellos puedan aportar su granito de arena, recogiendo la basura, motivando a los padres para que siembren árboles y muchas actividades de esas es lo que estamos hablando hoy. El ahorro de la electricidad, el ahorro a la hora de lavarse los dientes, de lavarse las manos, la forma de cómo se puede educar el niño para que ellos puedan ayudar a ahorrar el agua. La bandera azul también está presente en este centro educativo del Circuito Escolar 03. Nosotros promuevemos la bandera azul, de hecho que hoy vamos a izar la bandera azul, la segunda bandera azul la vamos a izar y que es un acto que continúa posterior a este acto cívico. Y es que en esta escuela están realizando ejercicios para que los estudiantes tengan claro lo importante que es este líquido vital. Dentro del centro educativo hay muchas acciones, hay mucha conciencia, desde los conserjes, los agentes de seguridad, todos. Siempre la escuela se mantiene limpia, ordenada, siempre hay una conciencia de que los tubos tienen que estar cerrados, que tenemos que ahorrar el agua. Siempre estamos pendientes de los estudiantes que tienen que estar en cuidado con las llaves de los tubos. Trabajamos muy fuerte también en la parte de mantenimiento, que los servicios sanitarios tengan los controles adecuados, que no haya un desperdicio de agua. Se trabaja muchísimo semanalmente en eso. En el Día Mundial del Agua, recuerde que el planeta está compuesto en más de un 70% por agua y el cuerpo humano supera el 60% de su peso corporal como parte de agua.